La década de los noventas marcó un antes y un después en cuanto a tecnología. Porque había de todo, calidad y evolución, pero no supimos aprovecharlo al máximo. Lo que parecía impresionante en gráficos digitales en ese momento, ahora parecen pinturas de arena. En ese momento ya existía el internet, pero su uso no era perfecto ni rápido. Y tampoco había videos de gatitos y memes épicos. Muchas de las modas que hemos experimentado han sido hermosos desastres. Pero bueno, bueno, empecemos con el conteo. Veepers. La gente decía VIP. Y eso era realmente interesante. Era como enviar mensajes de texto en estos días. Si alguien tenía un viper, era el amo del universo. Y solo te llegaba el mensaje de texto para después buscar un teléfono para llamar a esa persona. Los niños de primaria de hoy caminan con teléfonos inteligentes completamente funcionales. Los tiempos son realmente raros. Talkboy. Era el símbolo perfecto de la tecnología de los noventas. Grande, tosco y ahora obsoleto. Pero en su momento fue una novedad increíble. Era una cinta de video en un pequeño reproductor en el que podías grabar y reproducir tu voz. Hasta Kevin McAllister lo so en Mi Pobre Angelito 2. Y realmente todos querían tener uno. Tamagotchis. Estos pequeños dispositivos con forma de huevo se originaron en Japón. Y enseñaron a los niños cosas importantes de la vida. Como ser una persona cariñosa y responsable que debía alimentar a sus mascotas. Si asististe a la escuela primaria en la década de 1990. Es posible que haya sido responsable de matar a cientos de pequeños monstruos pixeleados llamados tamagotchis. Palm Pilot. Hablando de teléfonos inteligentes. Tomemos un momento para recordar al señor Palm Pilot. Otra trampa de hombre de negocios muy importante. Y abuelo de las computadoras de mano. La Palm Pilot fue un invento completamente nuevo en la década de los noventas que cambió el juego. También llamado PDA. Asistente digital personal. Con este dispositivo podías organizar las cosas importantes que sucedían en tu vida. Y lo hacías mediante un elegante lápiz. Mirando hacia atrás, las primeras Palm Pilot tenían todo el atractivo futurista de un parquímetro. La pantalla no estaba encendida. Y tenía unos ciertos kilobytes de memoria. Sí, así como lo escuchas. Kilobytes. Solo para que te lo imagines, si tienes un teléfono de al menos 8 gigabytes, eso sería igual a la memoria de 16.000 Palm Pilot. Teléfonos en el coche. Nuestra primera exposición a los teléfonos celulares fue dentro de los autos. Era otra gran tecnología para la gente muy importante. Llegaban en maletines que había que guardar y transportar en el coche o instalar directamente en él. Han existido desde antes de la década de los 90. Pero esta década ha sido como el canto del cisne para la tecnología que parecía increíblemente moderna hasta el final. Si fuiste un niño de los años 90 que quería sentirse experto en tecnología, pero no tenía dinero o no te alcanzaba para una Palm Pilot, probablemente tenías un organizador electrónico. Esas conchas marinas de color caramelo eran completamente inútiles. Memorizaban nombres, direcciones, fechas y otras cosas. Pero en una pantalla pequeña que era tan difícil de navegar que era más fácil escribirlo todo a mano. Tenían su versión para adultos, pero también era inútil y tenían que anotar todo en un diario. Estos pequeños y extraños dispositivos de audio se han vuelto populares en medio del frenesí del nuevo milenio. Estos eran pequeños cartuchos tipo yapero que reproducían fragmentos de un minuto de canciones pop. El audio era tan pobre que sonaba como si hubiera sido grabado dentro de un mezclador. Esto fue antes de los reproductores mp3 y eran tan pequeños y geniales que todos los niños querían uno. Gráficos en los videojuegos ¿Recuerdas Final Fantasy VII? El videojuego lanzado en 1997 y que nos maravilló por completo con sus gráficos. Bueno, a pesar de que parecían animales con forma de globo, en aquel entonces era un mundo completamente nuevo. Ahora tenemos que aprender una lección. Nunca olvides de dónde vienes. Puede que tengamos gráficos fotorrealistas, una conexión rápida a internet, música ilimitada y computadoras diminutas que ponen al alcance de la mano toda la información del conocimiento. Pero hace 20 años nos gustaba grabar tonterías en cintas y aunque muchos lo negarán, ese sonido para conectarnos a internet era emocionante. Valoremos la historia, porque pronto todo lo que hoy es una innovación, mañana podría entrar en esta lista. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para las notificaciones. Adiós. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para las notificaciones.